¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Factorías de Diversión! Yo soy Claudette y vengo a hablaros de las personas que más nos quieren en el mundo mundial. Los padres son las personas que más se preocupan por nosotros. Cuando estamos enfermos se quedan sin dormir, se quedan sin comer cuando tenemos más hambre y cuando hacemos alguna trazada no riñen. Pero eso es un detalle sin importancia. Siempre está el tonto de turno que te hace esa pregunta tan fea. ¿Tú quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Yo a mis padres los quiero a los dos por igual, pero tengo que reconocer que son muy diferentes. Por ejemplo, cuando pierdes algo tu madre siempre sabe dónde está. Tiene como un GPS aquí instalado en el cerebro. ¿Y tu padre? Tu padre no tiene ni idea. Mami, ¿has visto mis leggings esos de cuadros azul marino? Encima de la tabla de plancha. Mami, ¿y las zapatillas con los pompones? En tu armario, tercero estantería a la derecha. ¡Gracias! Los pendientes. Segundo cajón de la cómoda. La chaqueta de piel. En el perciero del recibidor. El neceser. En el armario del centro del baño. La muñeca. En la estantería de los juguetes. Muelde central. Cuarto estante. Empezando por abajo la de izquierdo. ¡Qué máquina! Papi, ¿has visto mis leggings esos de cuadros azul marino? Eso pregúntale a tu madre que no sabe todo. Vale. Y pregúntale también por la llave del coche que no los encuentro. ¿Y qué pasa cuando tienes que disfrazarte? Que los padres son muy creativos. ¡Pero tienen un dudoso gusto! Cuando tienes que disfrazarte, es mejor que se lo digas a tu madre. Mami, se me olvidó contarte que mañana tenemos que ir disfrazados al coche. ¿Lo ves? ¿Y me lo dices a las nueve de la noche? Pues cuando me he acordado. ¡Madre mía! Esta noche no duermo. Ya verás tú. Lo siento, mami. Yo me voy a dormir ya. Buenas noches. ¡Buenos días, mami! ¿Tienes mi disfraz? ¡Sí, sí! ¡Listo! ¡Bien! ¡Guau, mami! ¡Es precioso! Papi, se me olvidó decirte que mañana tengo que ir al cole con un disfraz. Perdona, pero me acabo de acordarte. No pasa nada. No pasa nada. Eso te hago yo un disfraz más chulo que chulo. ¡Ale! Tú vete a dormir tranquila. Gracias, papi. Buenas noches. Pues yo también me voy a dormir. Buenos días, papi. ¿Tienes mi disfraz? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Ale! Mete por aquí las piernas. Por aquí los brazos. ¡Arreglado! ¿Y de qué se supone que voy vestida? Pues de bolsa de basura, ¡claramente! ¡Ya te vale! Luego está el tema de la tele, que ahí no se pone nada de acuerdo. A mi madre le encantan las series. Se las traga todas, oye. De médicos, de terror, de policías. Voy a relajarme un ratito viendo la tele. Mami, tengo una duda. Dime, Claudette. ¿Me puedes ayudar con los deberes? Venga, vamos. Mamá, tengo hambre. Venga, vamos a hacer la cena. A mi padre. A mi padre le gusta el fútbol. ¡Uf! Voy a relajarme un poquito viendo la tele. ¡Pásala! 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 ¡No ves que estás solo! ¡Pásala! 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 salió de Almería en un tren con destino a Madrid a 8 km por hora. 30 minutos más tarde Daniel salió de Almería en un coche con destino a Madrid a 100 km por hora. ¿Quién llegará antes a Madrid? Cristiano Ronaldo. Y para dormir, lo de dormir no tiene nombre. Y por último, la mayor diferencia que yo encuentro entre mi padre y mi madre es la cocina. Para mi madre, cocinar es como hacer una obra de arte. Me he comprado un nuevo libro de recetas y hoy vamos a comer... Fue al horno bañado en salsa de cebolla caramelizada con una deconstrucción de tortillas de espárragos triguero. ¿Qué? ¿A que suena bien? Pero para mi padre, para mi padre es solo una cuestión de supervivencia. Vamos a ver qué cenamos hoy. Tenemos huevos, queso rallado... Aquí queda un poco de ensalada. Le quitamos el perro que tiene y esto vale. Pues nada amiguites, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadme un like y poned en los comentarios qué diferencias veis vosotros entre vuestros padres. No olvidéis suscribiros a Factoría de Diversión y también a un canal, Juega con Clodid. ¡Ah! ¡Y de aquí a la campanita! Mamá, eso es una guitarra, no una campanita. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Mua! 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 ¡Gracias!